Me lleva, me lleva, esa negra El cuerpo de esa muchacha tiene forma de guitarra Voy a quitarme ahora el mismo para empezar a tocarla Voy a quitarme ahora el luche para empezar a tocarla La voz como instrumento sonoro Con solo verla una vez allí mismo me enamoro Con solo verla una vez allí mismo me enamoro Me quita y me lleva, déjame tocarte una canción de amor Déjame tocar tu suave día al sol Déjame mami tocarte una canción de amor Déjame tocar tu suave día al sol Se me hace que esa guitarra debe sonar bien bonito Yo la empezaré a tocar en un tono bajítico Yo la empezaré a tocar en un tono bajítico No sé si será guitarra, tal vez será un violoncino Cómo sonará mejor si no trato que me entero Cómo sonará mejor si no trato yo me entero Déjame tocarte una canción de amor Déjame tocar tu suave día al sol El cuerpo de esa muchacha tiene forma de guitarra Quiero quitarle tu chorística mi monedita Y la vida para empezar a tocarla Déjame tocarte una canción de amor Déjame tocar tu suave día al sol Déjame tocarte una canción de amor Déjame tocar tu suave día al sol Déjame tocar tu suave día al sol Mira mi corazón Déjame tocarte una canción de amor Déjame tocar tu soledad ¿Quién está quemando? ¿Quién está quemando esa negra?